La Iglesia recuerda en un día como el de hoy la memoria de San Manuel González, obispo y fundador de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Don Manuel González nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877 en el seno de una familia profundamente cristiana. Antes de los diez años era uno de los eises de la Catedral de Sevilla que danzaba ante el Santísimo en las fiestas de Corpus y de la Inmaculada. A los doce años ingresó en el seminario y ordenado sacerdote en Sevilla por el Cardenal Marcelo Espínola en el año 1901. Sus primeros meses de sacerdocio fue destinado a una misión a un pueblo recóndito de su diócesis. Allí encontró una parroquia cerrada, sucia y un sagrario abandonado y en su interior el cuerpo de Cristo el Santísimo Sacramento rodeado de telarañas. Recibió entonces una moción especial del Espíritu Santo que le marcará para toda su vida. Será sacerdote para luchar contra la mayor injusticia, la Eucaristía sin hombres y hombres sin Eucaristía. Consagró su vida a no dejar nunca abandonado ningún sagrario donde habita el Señor. A los cuatro años de sus sacerdocios nombrado Arcipleste de Huelva y en esta ciudad trabaja incansablemente. Funda escuelas agrícolas, roperos, comedores, bandas de música, escuelas docturnas, dominicales, con el fin de aliviar la miseria y el hambre de los pobres. Pero su labor se centra sobre todo en la catequesis y pastoral para acercar tanto a ricos como a pobres a Jesús sacramentado. Fundó en 1907 la revista de catequesis eucarística El Granito de Arena que ha llegado hasta nuestros días. Luego en 1910 funda la obra de las tres Marías y los discípulos de San Juan para guardar los agrarios abandonados y buscar compañía reparadora Jesús en la Eucaristía. Rápidamente esta obra se extenderá por toda España y numerosos países de América. En 1916 es nombrado obispo auxiliar de Málaga de la que pasará a ser obispo titular unos años después. Traza un plan de recristianización de su diócesis, la educación religiosa de los niños y el cultivo de una verdadera espiritualidad en los cristianos practicantes. Busca mejorar la formación de los sacerdotes. Para esto funda a los misioneros eucarísticos y hace construir con inmenso sacrificio un nuevo seminario que rezuma por todas partes piedad sacerdotal. Fundará en 1921 una congregación religiosa, las misioneras eucarísticas de Nazaret, para vivir y proclamar la Eucaristía que no es conocida y amada para que todos valoren el bien que brota del Santísimo Sacramento. Luego será nombrado obispo de Málaga durante casi 20 años. De su diócesis tiene que huir durante la proclamación de la Primera República. Incendia en su palacio episcopal y tiene que refugiarse en Gibraltar. En 1935 será nombrado obispo de Palencia, donde hará su entrada el 12 de octubre, recibido allí apoteógicamente en espíritu de justa reparación por ser un obispo perseguido. Tal es la emoción que le embarga en ese momento que les dice, yo no vengo más que haceros el bien, este Padre que Dios os ha dado no os amará de otra forma más que sacrificándose por vosotros. El Señor le tomó la palabra y en Palencia le sobrevendrá su última enfermedad. Falleció el 4 de enero de 1940 y fue sepultado en la Catedral Palentina, donde hoy reposan sus restos mortales bajo una inscripción sepulcral ante la Capilla del Santísimo. Miradlo, ahí está, ahí está Jesús, no le dejéis abandonado. Que Dios os bendiga. Gracias por ver el video.